La directora de INVIA, Cesar Onazuleta Araujo, realiza recorrido con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar para fortalecer, socializar y regular la movilidad de los usuarios que transitan por la nueva vía La Paz-Valledupar y la implementación de señales de tránsito tipo reglamentarias. Esta actividad es necesaria para que los usuarios y comunidad en general transiten en forma adecuada, evitando siniestros en la vía o circunstancias lamentables por el mal uso de esta. La funcionaria Ona Zuleta convocó a todos los sectores de transporte de los municipios de Valledupar y La Paz, asimismo a la Policía de Tránsito del Cesar, para anuar esfuerzos para fortalecer la movilidad del corredor nuevo.